¿Tu perro ladra a otros perros, a personas, a niños, a bicis? ¿Te ocurre esto? Tu perro puede ser que sea un perro reactivo. Si no sabes cómo ayudarle, quédate que en este vídeo te lo explico. Muy buenas, querida familia. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Como ya sabréis, ya somos más de 100.000 seguidores en YouTube. Estoy muy, muy contenta y aprovecho de nuevo para daros las gracias. La placa ya está pedida, lo que ocurre que tarda un poquito. Tengo en mente hacer un directo cuando llegue para abrirla con vosotros, a modo de celebración, y también haremos una serie de preguntas y respuestas para ayudaros en directo. Así que no te lo vayas a perder. Para no perdértelo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguirme en todas mis redes sociales. Te voy a dejar por aquí mis redes sociales. Desde ahí no te perderás ningún contenido. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Antes de nada, vamos a ver qué es un perro reactivo. Un perro reactivo, por definición, es un perro que ha sido educado en una serie de conductas a desarrollar frente a ciertos estímulos. Estas conductas son exageradas. Normalmente son ladridos, lloros, tirones de correa, hacia estímulos que normalmente están en movimiento, son atractivos o le provocan algún tipo de amenaza. Podrían ser otros perros, personas, niños corriendo, vehículos. El perro reactivo no siempre es un perro agresivo. Es más, la reactividad no tiene nada que ver con la agresividad, pero sí puede tener ciertos tonos de agresividad. Ladridos un poco más agresivos, sacando los dientes, pero no siempre es con esa cierta agresividad. También hay un perro reactivo, un tipo de perro reactivo, que es el perro que está muy nervioso porque quiere jugar mucho, por ejemplo, con otro perro. Y se pone a lloriquear, se pone a tirar y del mismo modo muestra una serie de conductas muy exageradas. E importante, que tu perro sea reactivo no significa que sea de ese tipo de temperamento. La reactividad no forma parte del temperamento del perro. La reactividad está relacionada con una conducta aprendida que normalmente lo hemos educado nosotros sin darnos cuenta. Por eso, además, normalmente esta serie de conductas exageradas, esta reactividad, viene asociada y aparece mucho más cuando el perro está atado con correa y con nosotros. Porque efectivamente nosotros formamos parte de esa educación que le hemos dado al perro ante esos ciertos estímulos. Y además, podría ser porque el perro perciba que al estar atado no puede huir ante el estímulo en cuestión. Por lo que la reactividad no deja de ser un error en la educación de nuestro perro. Es una educación que le hemos aportado nosotros de un modo incorrecto. Normalmente, como es normal, está claro, sin darnos cuenta. Pero han favorecido aquello que no queremos, esa ansiedad. Las causas de por qué tienes un perro reactivo son muy diferentes y variadas. Antes de pasar a explicaros qué tipo de causas hay, recordaros que como ya estoy haciendo con muchos de vosotros, puedo ayudaros personalizadamente con la educación de vuestro perro. Ya sea presencialmente en Sevilla, como a modo online en el resto del mundo. Si quieres contactar para que nos pongamos mano a la obra, te dejo por aquí el email para que comencemos. La primera causa es la falta de socialización. Si tu perro en la edad crítica de socialización, entre los 3-5 meses aproximadamente, no ha obtenido esa socialización necesaria, tu perro tendrá problemas en la edad adulta, carencia de socialización. Por eso es muy importante que en la edad en la que el cachorro está en el periodo crítico de socialización, lleves a cabo siempre experiencias positivas con otros perros, otros ambientes, para que tu perro no le ocurra esto el día de mañana. La segunda posible causa es el mal manejo de la correa. Normalmente se suele ver al dueño paseando al perro con la correa muy tensa y muy enrollada en la mano. Esto es un error. Es común cuando el dueño, ya de por sí, él mismo está nervioso, porque sabe que su perro se va a mostrar nervioso ante ciertos estímulos y va entonces muy tenso con esa correa. Esto es un error porque quiera que no, se lo vamos a transmitir al perro. La correa siempre debe estar holgada dentro de las posibilidades y que nunca te la vies tanto en esa mano. Siempre holgadita y un poco floja. La tercera causa común es por miedo y sobreprotección. Normalmente el perro que es reactivo por miedo, porque por ejemplo le causa miedo otro perro, va al dueño y le sobreprotege, le intenta consolar. Lo coge en brazos, si es grande no, pero desde el suelo, le da caricias, mimos, le dice no pasa nada, no te preocupes, es mi pequeño. ¿Qué ocurre con esto? Que al final, sin darnos cuenta, la comunicación que estamos realizando no es de consuelo, sino que estamos reforzando ese miedo y esa intranquilidad del perro. Por tanto, si tu perro muestra miedo, esto lo he repetido en muchos vídeos que podéis ver en mi canal, si muestra miedo, nunca, nunca le refuerces. Aprovecha siempre, cuando tu perro deja de mostrar cualquier conducta de miedo, para premiarle. Será entonces cuando sí podrás premiarle, porque claro, cuando tu perro ya no muestre miedo, será todo un campeón. La otra posible causa es por una mala experiencia que haya vivido tu perro. Sobre todo en los perros sensibles, es cuando más ocurre. Si, por ejemplo, a tu perro le han mordido, le han mordido a otro perro en una pelea, normalmente son muy selectivos y discriminan muy bien qué tipo de perro, si por ejemplo fue un perro negro, pastor, alemán, pelo negro, tu perro se va a acordar muy bien y cuando vea a otro perro muy similar, posiblemente reaccione con reactividad. Por tanto, mucho cuidado y asegura siempre que tu perro no viva malas experiencias. Y la última causa que vamos a ver es la falta de autocontrol. El perro que no tiene autocontrol es el perro que va como loco por la vida. Si ve un perro y quiere jugar con ese perro, va excesivamente juguetón, tirando la correa, llorando, hasta que juega con ese perro. Si ve otro perro y resulta que no es por juego, que es por agresividad o agresividad como he dicho antes, pues se mostrará muy agresivo, ladrando muy fuerte, gruñendo. Por tanto, no va a saber filtrar las emociones. Este tipo de perro, quiera que no, es un perro ansioso, no es un perro que esté tranquilo y equilibrado. El perro tranquilo y equilibrado es un perro todoterrenos ante diferentes situaciones y ante diferentes estímulos. Por tanto, el autocontrol y la socialización son dos conceptos muy importantes a trabajar con tu perro. En resumen, para que un perro se le pueda decir un perro reactivo, tiene que tener un patrón conductual determinado ante un estímulo que le resulte muy atractivo o un estímulo que le resulte totalmente lo contrario, muy desagradable o una amenaza. Ante ciertos estímulos, mostrará una serie de conductas, pero siempre exageradas. Sabiendo ya las posibles causas de por qué tu perro es reactivo, ahora podemos empezar a ayudarle. Por lo que voy a empezar a explicarte tres pasos muy importantes para que empieces a educar a tu perro. Lo primero que tenemos que hacer si has detectado que tu perro es un perro reactivo es que le des un periodo de descanso a ese estímulo que le provoca esa reactividad. Partiendo de ahí, durante este periodo de descanso, aprovecha para fomentar en tu perro la obediencia y la estimulación mental. Es decir, vamos a acostumbrar al perro a que con nosotros va a realizar una serie de ejercicios que cuando lo hace bien le premiamos y por tanto es algo ameno y divertido. Conseguiremos así un perro más obediente, más atento a nosotros y que el día de mañana, cuando vayamos a exponerlo al estímulo, sea más controlable. Los ejercicios que puedes practicar son desde el sentado, el tumbado, el quieto, el aculirallamada y cualquier ejercicio de habilidad. Todos son perfectos para hacer de tu perro un perro más resolutivo e inteligente. ¿Y cuánto tiempo debo estar en este periodo de descanso con ese estímulo, de practicar ejercicios con mi perro? Pues el tiempo será el tiempo en el que tú veas que tu perro ya es un perro mucho más atento. Te vas a dar cuenta, se nota muy rápido y muy fácil. Cuando el perro quiere que tú le des órdenes, que tú le des pautas, ejercicios y él las haga para obtener eso que quiere, que es un premio o tu aprobación o tu cariño. Eso se nota muy fácilmente. Lo que sí te digo es que te impliques mucho en esta tarea porque es fundamental para facilitar los pasos siguientes. Además, en este momento, si tu perro muestra conductas agresivas con la reactividad, es el momento ideal para positivizar el bozal. Es decir, para explicarle a tu perro que el bozal no es algo malo, que es un accesorio más como podría ser un collar. En el siguiente paso introduciremos una rutina de ejercicio físico a tu perro. En el paso anterior era ejercicios mentales, recordad, mentales y ahora físicos. ¿Qué podemos hacer para que nuestro perro se canse? Puede de jugar a pelota, pasear, pero cuando digo pasear, es un paseo continuo, como el que haga una cinta de andar, un boom, 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 andando sin parar, para que el perro se canse bien cansado. Cuando el perro está cansado, si llega a aparecer un estímulo que le provoca reactividad, la reacción de mi perro será inferior, de intensidad inferior. Y por tanto, cuando tengas que contener a tu perro en ese momento, te resultará mucho más fácil. El problema está que si tú sacas a tu perro y de repente aparece el estímulo, tu perro estará con la energía a tope y la energía a tope supone que tu perro va a responder con un nivel de intensidad muy alto y por tanto podría llegar a ser peligroso, podría tirar de la correa, que te caigas tú al suelo. Por eso, siempre que vayas a exponer a tu perro al estímulo en cuestión, intenta que esté cansado. Importante, antes he dicho la palabra contener, es decir, cuando mi perro reacciona al estímulo, por ejemplo un perro, vamos a hacer el ejemplo de un perro. Si mi perro ve a otro perro y ya está ladrando como loco tirando la correa, aquí recuerda que no podrás nunca corregir, no vas a poder hacer más que contener a tu perro y seguir caminando. Cuando tienes que corregir, recuerda que esto es un truquito que hay que tener en cuenta, a corregir siempre momentos antes, cuando tu perro empieza a mostrar un cierto interés en ese estímulo. Ahí es cuando puedes comunicarle que no, que no, que eso no hay que hacerlo. Pero antes ya vamos tarde. Una vez conseguidos los pasos anteriores, el crear la rutina de ejercicio físico y mental, ahora vamos a hacer una rutina de exposición al estímulo en cuestión. Exposición controlada. Progresivamente, paulativamente, vamos a hacer que el perro se acerque al estímulo. Pero no podemos llevar a cabo una inundación directa, pues esto sería un descontrol. En el paseo comenzaremos a introducir el estímulo poco a poco, a una cierta distancia. Si de una cierta distancia mi perro no muestra ninguna conducta reactiva, vamos a premiar. Pero si mi perro empieza a mostrarla, vamos a comunicarle que eso no es lo que queremos, con un no. Y seguiremos andando. Lo más importante, como siempre digo, es demostrarle a tu perro indiferencia ante ese estímulo, que aquí no pasa nada, que seguimos recto. Si tú sigues recto, y recuerda siempre paralelamente al estímulo, vamos a ponerlo a prueba paralelamente, nunca en dirección directa, sino paralelamente. Si tu perro no muestra absolutamente nada, ninguna conducta reactiva, recuerda premiar. Esto lo vamos a ir haciendo con distancias cada vez más cortas. Si comenzamos desde aquí, poquito a poco iremos acercándonos para hacer un paseo en paralelo. Esto podría llegar a ser un trabajo lento, incluso tedioso, porque al principio, según el nivel de intensidad de reactividad que tenga tu perro, puede ser que sea un poco costoso que no muestre ningún tipo de conducta. Pero tenemos que ir poquito a poco, y con esfuerzo y constancia conseguiremos que una vez que comenzamos con la distancia más grande, terminemos con la distancia más corta, y que tu perro ya no muestre absolutamente ninguna conducta reactiva. Así que te aconsejo que te armes de paciencia y muchas ganas y fuerza para ayudar a tu perro. Espero que con este vídeo hayáis aprendido mucho, incluso muchas cosas nuevas, y que pueda ayudaros así con la vida de vuestro perro, con vuestra mejor calidad de vida. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo aquí abajo en comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí y que no te pierdas ningún contenido nuevo. Así que aquí nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!